La verdad que como resumen y conclusión, yo me llevo que darle visibilidad a este tipo de datos e información y poner sobre valor a la cadena es muy importante tanto para lo público como para lo privado porque eso aporta más conocimiento del cultivo, del garbanzo y saber también a la hora de mejorar esta cadena en qué eslabón es donde tenemos que trabajar y cómo articular para hacer cada vez más y mejor las cosas. Bien, y en este aspecto ustedes también formaron parte de la serie de consultas que inclusive a las empresas que están trabajando en la producción de garbanzo como Escono Agropecuaria han logrado participar con algunos datos interesantes. Sí, hemos participado dentro de la metodología de este trabajo a través de encuestas donde se fueron relevando datos y bueno, que entiendo que eso se hizo extensivo a las demás empresas del sector. ¿Cómo culmina esta campaña de garbanzo? Que ha sido un tanto complicada en Córdoba, pero sabemos que ustedes tienen cultivares, por ejemplo, en la provincia de Salta, en el norte del país. Sí, es una campaña distinta. La verdad que como sector o como cultivo veníamos de dos campañas muy buenas a nivel productivo, a nivel mercados, con mercados con buenos precios, con liquidez a la hora de cosechar. Nuestro productor se encontraba con múltiples opciones a la hora de comercializar. Y bueno, de repente llegó esta campaña que desde un inicio nosotros la sentimos como un desafío. Yo me acuerdo allá para el mes de mayo que una jornada de la Cámara de Legumbres en Salta ya poníamos una luz amarilla sobre el cultivo en decir que iba a ser un año con desafíos, con eficiencias en los costos, con manejar calidades en los cultivos. Así que bueno, lamentablemente luego el clima no ayudó, más que todo en la provincia de Córdoba, con algunos problemas de enfermedades, momentos de seca, momentos de exceso de agua. Y bueno, si lo extendemos hacia el norte del país, en Salta también hubo excesos de agua, hubo pérdidas grandes de producción. En lo particular, el cono también produce en Santiago del Estero. Santiago del Estero dentro de las zonas productivas a nivel país es la zona que quizás es la menos perjudicada y donde quizás es la que pueda llegar a aportar en cuanto a volumen y calidad. Y lo que es Córdoba, bueno, en este momento estamos transitando un avance de cosecha que estamos expectantes a ver cuál va a ser la producción final. En resumen, un año distinto, un año con desafíos, desde lo productivo y por supuesto desde lo comercial, porque el mercado es distinto. Pero bueno, es un año más y que como sector tendremos que afrontarlo y seguir pensando hacia el futuro. Gracias. Gracias.